Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por acompañarme. Yo soy Kimberly Armengol, gracias por estar con nosotros como todas las noches aquí en Debate 22. Como pueden ver, tengo una mesa muy, muy nutrida de mujeres. Empezamos con las presentaciones, nos acompaña Diana Luz Vázquez, ella es maestra en Gobierno y Políticas Públicas. Gracias, gracias por estar aquí. Está la senadora Indira Rosales, gracias, gracias por estar aquí. Y la diputada Sandra Paola González Castañeda, diputada de Morena, y también miembro de la Comisión de Igualdad, de Equidad y Género. Pues, una situación complicada, días muy difíciles, años muy difíciles en este país. Somos un país feminicida. Totalmente, Kimberly. Yo diría que somos un país bastante machista, como muchos países del mundo, y agregaría que además somos un país en el que la justicia para las mujeres todavía no llega, y que hoy el feminismo pues es una ventana muy importante para empujar y para visibilizar lo que pasa con las mujeres, y hoy pues toma más fuerza con esta generación de mujeres jóvenes que están incidiendo, precisamente para que haya políticas públicas muy claras en relación a la justicia para las mujeres. Sandra, somos un país de salvajes, un país feminicida. ¿Qué está pasando? Un país feminicida, un país que tiene una deuda histórica con las mujeres. Creo que ese es el punto central. Venimos arrastrando una historia de machismo, de misoginia, de, digámoslo como cultura de fomentar el machismo en nuestros hijos, en Reyes Norte, el chiste machista, en disfrazarlo de conservadurismo, disfrazarlo de alguna otra manera, pero seguimos en eso, seguimos en esa. Ahora sí que generando este tipo de situaciones, y bueno, creo que con los movimientos feministas, alguien alguna vez dijo que las radicales tenían que moverse para que se moviera el resto de la gente, y creo que es lo que está pasando hoy en día. ¿Vamos en ese camino para un cambio? ¿O estamos como apenas experimentando, dando los pininos? Cuéntanos, Indira. Creo que estamos abriendo los ojos. Creo que efectivamente, como bien lo dijeron mis dos compañeras, finalmente esto es el resultado de un devenir histórico. Es el resultado de una, vamos, de lo que hemos creado como sociedad. Sin embargo, también creo que nos hace, además del tema social, por supuesto tenemos que echar un ojo al punto de vista gubernamental, y hablo desde el ejecutivo, pasando por el propio legislativo, que no hemos hecho las leyes suficientes, o las leyes lo suficientemente claras, para que estas mujeres tengan justicia de verdad. Pero la ley es una carcajada en este país con los índices de impunidad. Definitivamente no hemos hecho lo suficiente, te repito, todo el aparato, desde la propia creación legislativa, pasando por la propia aplicación de la ley. Sin embargo, es un clavado que tenemos que se vuelve indispensable, puesto que podemos realizar, visibilizar a través del movimiento feminista muchísimos de los problemas que estamos viviendo, con lo que se está llamando al paro para el próximo 9 de marzo. Sin embargo, nada de esto se va a ver materializado si no hay un cambio de fondo en la impartición de justicia. Diana. Y también otro tema interesante. Creímos o pensamos que esta llegada de las mujeres a los congresos federales y al Senado, que ya es una cuota paritaria, digamos, mitad y mitad, y va a incidir muchísimo en los derechos para las mujeres. Pero, ojo, hay algo bien interesante. El que llegue en mujeres no es forzosamente una incidencia en derechos para las mujeres. O sea, la cultura machista, por supuesto, que impregna también en mujeres y no hay una perspectiva feminista en muchísimas de ellas que no están ayudando o empujando a que esta agenda de las mujeres se aterrice, como bien dicen, en leyes muy concretas. Sandra, tú eres diputada. Así es, diputada. De este grupo de mujeres que están llegando al poder legislativo. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Encuentras el feminismo en la Cámara? ¿El machismo ha sido víctima de él? Cuéntanos. Pues mira, yo creo que muchas mujeres como yo llegamos a estos cargos de decisiones públicas por medio de los movimientos feministas o por medio de los movimientos que apoyábamos a las mujeres. Entonces, creo que nosotras las que llegamos como por medio de estos movimientos y de esta lucha, lo hicimos con muchas ganas de llegar para hacer algo, para cambiar algo, sin importarnos la cuota, sin importarnos este tipo de machismos que sufren algunos grupos parlamentarios, este tipo de situaciones que les hacen hacer, que les hacen decidir de otra manera. Cuando vienes como del movimiento feminista, de un movimiento que querías llegar ahí para eso, tenemos doble o triplemente el compromiso. Porque como bien lo dice la compañera, no somos todas, pero sí las que llegamos por esto, sí tenemos ese compromiso y sí sabemos que estamos aquí para algo. Y es para esto, precisamente. ¿Tu experiencia como senadora, Indira? Es muy interesante, finalmente estamos viviendo la primera legislatura de la paridad. Creo que sí hemos logrado encontrar, al menos en el Senado de la República, puntos en común respecto a estos temas, y lo vivimos justamente con las leyes de paridad en todos los niveles, que sí ha existido una verdadera sororidad, a pesar de las diferencias políticas que podemos tener como partidos en otros temas, con el propio gobierno, con la propia legislatura. Sin embargo, en estos temas sí encontramos un punto en común, Kimberly. Y eso me parece muy interesante, sobre todo hablando del Senado de la República. Diana, uno de los problemas terribles que tiene este país es que somos incapaces de tipificar el feminicidio. Muchos de estos crímenes de odio quedan como homicidio. ¿Qué está pasando? Bueno, de entrada creo que hay una perspectiva de impartición de justicia que ha sido creada por los hombres. Entonces, no solamente desde el lenguaje machista de una sentencia, por ejemplo, en temas de pensión alimenticia, donde una vez que, por ejemplo, solicitas o tienes una demanda con tus hijos e hijas, digo, las narrativas son bastante misóginas y machistas, y que no ha sido visibilizado en temas tan importantes, porque hablemos de que violencia no solamente a las mujeres tiene que ser una de las más agresivas, por supuesto, los feminicidios, pero hay otras violencias también, como el tema de la pensión alimenticia. ¿Cuántas mujeres en este país son madres solteras y cuántas no reciben una pensión alimenticia justa? Pero bueno, retomando el tema de feminicidios y de la tipificación en concreto, vamos a Oaxaca. María Elena, que es una saxofonista que en septiembre del año pasado fue rociada con ácido por un exdiputado local, es la hora en que seis meses después no tiene justicia. Y no tiene justicia desde el momento en el que llega a un hospital en Oaxaca y no la reciben con la atención médica necesaria. Ella lo narra ayer en un diario nacional y dice, bueno, eso tiene que ver por la influencia de este personaje en política local y me revictimizan. Esto, bueno, es terrible, es tremendo que no exista una sanción. Es tremendo que estamos hablando de política local, ya no hablemos de federal. Una sanción en temas de salud por no recibirla, como debía ser en temas, digo, de lesiones, quemaduras con ácido. Y ella llega a la Ciudad de México seis meses después, cinco meses después, y cuentan en una entrevista bastante desgarradora que sus lesiones en Oaxaca no sanaron en cinco meses. Y llegando aquí a la primera semana en la Ciudad de México, pues iban sanando. Esto me parece de verdad brutal, es una agresión terrible para las mujeres. Pero además, comentarte, Kimberly, que se lanza un espectacular por parte de la Fiscalía de Oaxaca, en donde se dice que es intento de feminicidio. A ver, por favor, ¿cómo intento de feminicidio? Ni siquiera es una figura jurídica. Entonces, si eso viene de una fiscalía local, bueno, pues, ¿qué esperamos? ¿Es un show mediático el tema de llegar a la justicia con las mujeres? ¿Por qué, Marilena, es la hora en la que el mismo gobernador de la entidad no lanza un boletín, un comunicado, digo, sea la figura jurídica que sea, yo no soy abogada, he de destacar, pero bueno, que se busque esta justicia a través de las embajadas, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la búsqueda del personaje agresor. Me parece que le dieron todas las facilidades en seis meses para que se escapara. Entonces, ¿por qué ahora buscan poner un espectacular en lo local? Entonces, ¿estamos haciendo de la justicia un espectáculo? ¿Estamos revictimizando? Y por el otro lado, la prensa. A ver, recientemente... Regresando del corte, vamos a hablar de la prensa. Ahorita nos quedamos con la de las autoridades. También es importante destacar que la policía es incapaz de resguardar una escena del crimen en la mayor parte de los casos. Vamos a una pausa, no le cambia, está en Debate 22. Casos sobran. Una vergüenza lo que está pasando en este país de feminicidas. Como usted ya lo sabe, está haciendo una convocatoria para un paro nacional. El 9, nadie se mueve. Por otro lado, hay otros que están hablando de mover a toda la ciudadanía. Vamos a hablar por casos. Ya habíamos hablado con Diana Luz acerca del caso de María Elena. Ahorita nos va a contar del papel de los medios. Contigo, Sandra, querría hablar de la situación de Fátima. Esta niña, este crimen que conmocionó al país, un crimen asqueroso para el que no hay palabras. ¿Qué está pasando? Sí, el crimen de Fátima. Bueno, ahí nos encontrábamos con el tema de que fue una familiar de ella y que luego esta sociedad que tenemos que juzga todo el tiempo, hablaba de que había sido una misma mujer la que había hecho todo esto con Fátima. Entonces, hablaban de un tema de mujer contra mujer. Entonces, de esa manera, cómo se cambia el contexto de en realidad lo que es este morbo por ver la situación de otra manera, por verla desde la óptica de la misoginia y no ver en realidad lo que está sucediendo. O sea, una niña, ¿por qué tiene que ser asesinada? ¿Por qué no nos cuestionamos esa parte? Aparte, una cuestión de salud mental muy tremenda. En esta pareja secuestra a Fátima, el tipo enfermo dice que ya le tenía un vestido, le pintó las uñas, que era una novia para siempre. O sea, estamos hablando también de un problema de salud mental en este país. Por supuesto, por supuesto. Y estamos hablando también de que el método de investigación, estas fiscalías especializadas que tenemos que se dedican a delitos en contra de las mujeres, que se llaman fiscalías de la mujer, que se llaman fiscalías, ya hay de feminicidios también, tenemos unas fiscalías que carecen precisamente de este personal especializado. Yo digo que se llaman especializadas, pero en realidad no tiene ningún lineamiento el fiscal o la fiscal que están ahí a cargo de una fiscalía especializada. No tienen ahora sí que un lineamiento que les diga, tienes que tener esto para estar aquí. No, nada más es como una cuota. O sea, nada más es como decir, esta es especializada, pero la gente que está ahí en realidad no lo está. O sea, entonces necesitamos que en realidad la gente que esté atendiendo la violencia sea gente que sí tenga esta preparación, esta certificación, que no se esté capacitando sobre la marcha. Mira, de eso tenemos muchos años, muchos años de que capacitación y capacitación. ¿Y qué pasaba con los ministerios públicos? Los cambiaban a los dos, tres días. ¿Qué es lo que sucede? Que un ministerio público llega de repente a una fiscalía de violencia familiar y viene de robo de vehículos, por ejemplo, o de delitos culposos. O sea, cosas que dices tú, no puede ser que tengamos a cualquier investigador atendiendo esto. Hablabas de los policías. Entonces, imagínate si el fiscal, si el titular de esta especializada no tiene un lineamiento que digas tú, este es un requisito para que tú seas encargado de una fiscalía de violencia. Imagínate los policías, los psicólogos, los médicos. O sea, ellos pueden estar un día en otra fiscalía y luego estar acá. Y revictimizando a las víctimas. Un tema desastroso. Indira Rosales, senadora, contigo quiero hablar del tema de Ingrid Escamilla, otro que desgarró al país, esta mujer que a manos de su pareja fue descuartizada y que aparte los medios, algunos medios exhibieron estas fotografías, faltándole al respeto a Ingrid, a su familia y a la sociedad en general. Terrible, Kimberly. Creo que lo que sucedió a Ingrid es básicamente la escala de la violencia de género. Creo que nos dio, desafortunadamente, pero dio el ejemplo perfecto de cómo es que la violencia de género inicia con un simple no te pongas esto, con un simple no salgas con tal persona, no hagas esto, no te comuniques con tu familia. ¿Y de qué manera va escalando? Porque desafortunadamente todas las mujeres nos sentimos que nunca vamos a ser presas de violencia de género o que uno nunca sería una víctima más. Eso les pasa a otras mujeres. Pero a mí no me pasa porque yo soy una mujer estudiada, porque yo soy una mujer que tiene sentido común, que me educaron en mi casa. Y sin embargo, absolutamente ninguna mujer estamos libres de vivir por ello. Entonces, lo que les sucedió a Ingrid fue terrible, definitivamente. Aún más terrible la forma en la que se ha venido llevando el caso posteriormente. Como bien lo decía la diputada, desafortunadamente no existe el personal capacitado. Nosotros podemos hacer un millón de leyes para combatir la violencia. Podemos mover el delito de feminicidio. A ver, aquí un pequeño paréntesis de acto de conciencia. ¿Las leyes que se están haciendo sirven? ¿Verdaderamente sirven para el problema del país? Si fueran bien aplicadas, sí, Kimberly. Sí, ¿por qué? Te lo puedo decir. Finalmente, el delito de feminicidio, lo que planteaba el fiscal general de la República hace unas semanas, que fue escandaloso el tema de eliminar la figura como tal. Es decir, a ver, es la manera en la que lo estamos haciendo visible. Y si la fiscalía general de la República tiene un problema para tipificarlos, que nos digan y podemos corregirlos. O sea, vamos, estamos en la disposición de corregir, de aumentar una fracción, de eliminar, de cambiar, vamos, el punto de coma, las leyes orgánicas, etcétera. Sin embargo, es un tema de capacitación. Es un tema de lo que sucede en la práctica, en el día a día. O sea, finalmente nosotros hacemos una ley y perdemos el tema de la aplicación. Eso finalmente lo hace el órgano. Diana, contigo regreso al tema de los medios. Estábamos hablando del tema de María Elena, que también implica el tema de Ingrid. También implica el tema de Fátima, porque son publicados detalles que dices, qué necesidad, ¿no? Hay muchos artilugios legales y vacíos legales que impiden que muchos violentadores feminicidas puedan tener penas mucho menores. Por eso la importancia de legislar. En el caso de María Elena, esta tipificación ausente en cuanto a las agresiones con ácido, pues bueno, recientemente hizo que el Congreso en Oaxaca legislara en torno a esto. Pero sí quiero decir que, bueno, estos artilugios legales seguramente ponen o revictimizan también a las mujeres. Cerrar solamente en esta parte legislativa. Creo que hay leyes que se están haciendo que merecen voltear los ojos y poner bastante énfasis para que sean leyes nacionales. Por ejemplo, el caso de la ley Olimpia, ¿no? La ley que ya reglamenta el asunto de los PACs, estas violencias digitales, que son muy comunes, pero que no había una legislación. Y que, bueno, es precisamente Olimpia, Coralmel, un activista, quien decide recorrer el país con recursos propios y decir, bueno, si el Congreso no lo está haciendo, vamos a hacerlo nosotras, ¿no? Desde la sociedad civil. Con mucho esfuerzo se logra. Está la ley Ingrid también, la propuesta recientemente en la Ciudad de México. Creo que van a venir muchas leyes, hoy con nombres de mujeres. Abril, que no hay que olvidarla tampoco. Claro, abril. Entonces, vienen muchas leyes. Qué bueno que ahora con nombres de mujeres, pero lo importante es que estemos atendiendo los temas de justicia para las mujeres. Y en el tema de la prensa también hay un vacío legal enorme. A ver, en el caso nuevamente de María Elena, una vez que fue rociada con ácido, en Oaxaca se hace todo un espectáculo y un montaje con la familia del agresor, donde la familia sale a decir que, bueno, la muchacha esta era conocida con tales adjetivos en el pueblo, que había que reflexionar en torno a eso. Bueno, y eso, no hay una sanción para la prensa que lo difunde y que revictimiza a María Elena, pero ahí no acaba el asunto. Un columnista que tiene cinco programas radiofónicos en Oaxaca, una titularidad de un noticiero televisivo, le da difusión a su columna diciendo precisamente que su hermana y ella prácticamente se dedican a la extorsión. Entonces, digo, unas cosas bastante lamentables también desde el punto de vista de una sanción que no existe para la prensa misógina, machista y que revictimiza. Este caso también espantoso de una mujer que fue violada por el jefe de custodios cuando estaba cumpliendo sentencia en las cárceles. También vamos a hablar de eso, pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta y ya estamos en la recta final. Vamos a hablar de lo que les comentábamos en 9, nadie se mueve. ¿Ustedes se unen? Sí. Nos unimos con todo. ¿No van a trabajar? ¿Qué opinan de la convocatoria? ¿Va a funcionar la convocatoria? ¿Ya se dividió entre los que dicen no vamos a salir, no vamos a trabajar? Y los que dicen, pero vamos a estar porque somos indispensables. ¿Qué está pasando? Bueno, pues yo pienso, perdón, que si hablamos de esta división y si lo hacemos con base a ideologías políticas o a querer politizar el tema, creo que estamos equivocadas. O sea, ahí sí estamos equivocadas. Esto es un movimiento que tiene muchas causas. ¿Quién está politizando el tema? ¿De dónde sale la politización del tema? Así es, pues empiezan a dar sus posicionamientos, que si esto lo traen, que si lo otro. La verdad ahorita la causa es una, la causa es de todas, estamos todas en esto. Creo que es la parte importante que tenemos que destacar. Es un movimiento que nace de la sociedad civil y pareciera que al presidente de la República, hay que decirlo, le molesta y ha decidido darle el giro de que es un tema político, cuando no lo es, finalmente es un tema que une una sola causa, que quiera ser visible un solo objetivo, que estos temas, que lo ha ocurrido con Marilena, que lo ha ocurrido con Ingrid, no pasen desapercibidos, que tomemos acciones claras y concretas, sea cual sea nuestro punto, sea sociedad civil organizada, seas legislador, seas simplemente una madre de familia preocupada, tomes una sola visión. Y sobre todo el unirnos como mujeres, el generar sororidad, el que el tema feminista no es de izquierda o de derecha, es un tema común, es un tema de destacar nuestros derechos y sobre todo hacerlos valer, Kimberly. Y que no es una responsabilidad total del gobierno, yo comentaba el otro día que se habla siempre del Estado, pero nos olvidamos que el Estado también somos nosotros, que es la población, no puede ser que nada más le ponemos al gobierno toda la obligación, Diana Luz. Yo diría que esta conciencia de este paro nacional tiene un origen y no surge en México, los grandes movimientos feministas han tenido un día de paros sin mujeres, que ha provocado una conciencia tremenda en las sociedades donde se han llevado a cabo estos paros. En México se retoma por primera vez por esta fuerza del feminismo, pero además hay que ver de dónde surge, y surge de un colectivo veracruzano que se denomina Las Brujas, y aclara perfectamente en Twitter, a ver, esto surge debido a una emergencia nacional, que son los feminicidios, que es la agenda de las mujeres, que es nuestra revalorización en la sociedad, y es un posicionamiento político. Claro que la presencia feminista en este país es un posicionamiento político, es decir, estamos aquí las mujeres y queremos justicia, queremos nuestros espacios, queremos respeto, pero además queremos que nuestra presencia tenga visibilidad. En ese sentido creo que muchísimas mujeres nos hemos unido, muchísimas funcionarias públicas, políticas, empresarios o empresarias, que digo, habría que hacer una reflexión ahí de no me muevo porque es una corriente a la que yo quiero sumarme, como muchos empresarios, quizá tintes políticos puede ser, pero lo cierto es que la reflexión al interior de cada persona, cada empresa, asociación, grupo que se sume, no es solamente el paro, es que estoy haciendo para garantizar salarios iguales, para hacer que las licencias de maternidad tengan un sentido en sus empresas, es una reflexión bastante interesante. Pero no nos unimos para tener licencias de paternidad, aquí hay un tema que es muy complicado, muy sensible decirlo, puede levantar muchas ámpulas, pero no son temas solo de hombres, nuestros comportamientos, nuestra cultura también fomentan esta violencia contra la mujer, aparte de hacer paro, ¿qué más podemos hacer las mujeres para cambiar todo este clima? Yo creo que este 9, yo decía, si no vas a salir a marchar, si no vas a estar trabajando, si vas a ayudarnos a que sea visible este problema, nos están matando, eso es lo que queremos decir. Y lo que invitaría sería que reflexionáramos, ¿qué estamos haciendo como personas? ¿Qué estamos haciendo como madres de familia? ¿Cómo estamos educando a nuestras hijas, a nuestros hijos? Si estamos creando machos, si estamos dándole contenidos machistas a nuestras publicaciones en las redes sociales, si compartimos los estados misóginos de políticos, de servidores públicos, si le aplaudimos el chiste en la fiesta, el chiste misógino, eso si permitimos a los maestros, estos acosadores, si normalizamos la violencia en contra de mujeres. Ahora tenemos conciencia de ello, muchísimas canciones populares están llenas de mensajes misóginos y no lo pensamos. Simplemente lo vemos, simplemente compartimos el meme que nos parece gracioso, simplemente repetimos una palabra, vamos, ni siquiera en contra, sino simplemente a otra mujer de una manera peyorativa y no hacemos conciencia de ello. O sea, lo estamos haciendo de manera inconsciente, porque así hemos estado creciendo los últimos años. Porque aunque a lo mejor eso no fue lo que te enseñaron en tu casa, pero sí es lo que viste en la escuela. Es correcto. O es lo que viste en la universidad. Así es. Exactamente, o es la gente con la que te rodeas. O son incluso tus compañeros de trabajo, quienes de esa manera se comportan y entonces en un afán tú de... De monar. De embonar, ¿no? Porque finalmente en el mundo laboral las mujeres pareciera que tenemos la obligación de hacernos a la forma de ellos y no de encontrar un punto medio. Por supuesto. Entonces creo que eso es lo que tenemos justamente que reflexionar como sociedad. De lo más popular de repente que podemos ver, Diana Luz, en estos videos reggaetoneros que en lo personal son repugnantes, es lo más misógino que puede existir, pero también es lo más taquillero. ¿Por qué? Creo que hay muchas conductas que todavía no hemos logrado disminuir o más bien desaparecer por completo que tienen que ver con la violencia hacia las mujeres. Bien lo han dicho, repetimos conductas, pero también callamos muchas otras. Por ejemplo, si tenemos a un compañero, amigo, familiar, hijo que violenta a las mujeres desde una pensión alimenticia, inicio y callamos y no decimos nada, desde no permitir que los niños suelten, por ejemplo, canchas de espacios de deporte para otras niñas o estas partes, por ejemplo, del recreo en las escuelas donde los niños se apropian de los espacios y las mujeres o las niñas tienen que estar en las esquinas o en las orillas buscando cómo jugar con otras niñas. Digo, son cosas mínimas. Es tremendo, pero también hay niñas que ya se posicionan ahí, que creen que ese es su lugar. Claro, claro. O sea, no solo podemos esperar que sean los hombres que se despierten y hagan conciencia. Y están cambiando, veíamos las noticias de niñas en la secundaria que protestan contra el director acosador, contra profesores, eso está cambiando porque estamos generando una generación de mujeres que ya no callamos las violencias y eso me parece bastante interesante en este país. Tenemos la oportunidad de que este 9 de marzo sea ese punto de inflexión para no más Fátimas, no más Ingrid, no más Abril, no más María Elena. Sí, yo creo que es el punto que como acaban de decir mis compañeras y acabamos de decir en esta mesa, tenemos que reflexionarlo, tenemos que reflexionar en dónde estamos paradas, qué estamos haciendo, qué es lo que está pasando. Creo que será un punto muy importante este 9 de marzo. Analizar qué compartimos en las redes, analizar qué tipo de educación, vuelvo a esa parte, ¿no? Sí estamos educando niñas que ya no se dejan que dicen y todo, pero las mamás de niños, por ejemplo, tampoco vamos a estar ya educando machitos, o sea, eso ya también se tiene que acabar porque ¿de qué nos sirve estar con las niñas acá que levanten la mano y nosotros, o sea, con los niños? Esa parte es súper importante y sobre todo hacerles ver a los demás, a los que están a nuestros lados. Oye, eso, si viste lo que hiciste con tu hijo, si me explico, o sea, si estás viendo lo que dijo tu hijo, o sea, ese tipo de cosas ya hay que no aplaudir, o sea, aunque sea tu pareja, por ejemplo, tus amigos, tus amigas, hay que decirles, eso está mal que lo estén compartiendo, ya no podemos seguir así. Y hay que empezar por un acto de conciencia, darnos cuenta que es lo que está mal, Indira, que así nos vamos, conclusiones. Creo que es muy importante también el que nuestras niñas, el que como sociedad, nosotros respetemos nuestra propia femineidad, el que tengamos claro que el entrar al mundo laboral, el que ahora hay estas condiciones de igualdad, no significa que tengamos que comportarnos como hombres, y creo que eso es algo que también hemos venido perdiendo, o que creemos que tenemos que hacerlo con el paso del tiempo. Entonces, creo que a nuestras niñas, a nuestras hijas las tenemos que cuidar, las tenemos que educar, siempre desde, vamos, de la perspectiva femenina, porque finalmente esa es nuestra gran distinción. Diana Luz, nos vamos. Concluiría diciendo que si bien muchas mujeres no van a tener el privilegio de no poder asistir a sus trabajos porque tienen que trabajar, seguramente se podrán sumar con algún elemento simbólico, el color naranja, un pañuelo morado, eso nos parece que también emite mensajes importantes, y bueno, también decir que es una reflexión también para los hombres, las nuevas masculinidades tienen que estar ya en la agenda, y en la perspectiva de quienes toman decisiones. Pues bueno, yo concluyo este programa reiterándole que el Estado también somos nosotros, que se empieza desde la casa, que se empieza con nosotros, con este tema de reflexión, de saber qué es lo que estamos haciendo en cada una de nuestras acciones que promueve no solo la violencia de género, la violencia en general que está azotando este país. Gracias por habernos acompañado. Esto fue Debate 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!